Ya estamos por acá en el segundo 15, el partido entre Recalde que ya ganó el primero, lo ganó 5 a 0 en el 0-5, increíble marcador, y ya estamos ahora en el segundo 15, partido entre Recalde versus Pollito que está acompañado por el experimentado Mocache y por el arroz con pollo, mientras que Recalde está acompañado por Emilio y Darío, estamos acá en Caluma Viejo, señores, la cancha del Coliseo de Caluma Viejo, partido entre Recalde versus Pollito por 2.000 dólares. Gracias a todos los que se conectan a la transmisión en vivo, volvimos con la transmisión en vivo, volvimos con el segundo 15, así que comparte la transmisión para que más personas puedan ver este partido entre Recalde versus Pollito. Partido por 2.000 dólares, allá lo vemos al señor juez, en unas últimas indicaciones. Arturo Pacheco, saludos mis brothers de Chicago. Ya va a iniciar por acá el segundo 15, no te olvides de compartir nuestra transmisión en vivo. Segundo 15, partido entre Recalde versus Pollito, juegan 2.000 dólares por apuestas. Por fuera están todas las apuestas, señores, por fuera están las apuestas. Inicia el segundo 15, acá topa Darío, hay servicio para Recalde, defiende Mocache. Tuple, rosca un pollo, tira bomba, por acá defiende Darío. Servicio de Emilio para Recalde, viró al palo del servidor, hay cambio. Cambio para el equipo de Recalde, hay cambio. Ahí lo vemos al teniente Recalde haciendo la jugada juntamente con Emilio y con Darío. Sigue el segundo 15, señores, por acá. Bola, ha dicho el señor juez. Primer 15, ya lo ganó Recalde. Acá hay servicio para Pollito. Topa Emilio, pasó la pelota, defiende nuevamente Mocache. Servicio, ahora de rosca un pollo, por apoyito. Defiende Recalde, se quedó. Segundo Morocho, saludos de Riomamo y al grupo de los Kicarios, saludos. Hay cambio para Pollito, señores, se quedaba Recalde. El primer tiempo lo ganó el equipo de Recalde. Acá defiende Darío, hay servicio para Recalde. Defiende Mocache, tuple, arroz con pollo. La botó Pollito, mala bola, hay cambio. Saludos, Carlos Galán de Monterrey, saludos, brother. Tiro Bombita, hay cambio. Acá defiende Darío. Hay servicio para Recalde, pegada, cambio. Ángel Darío, Celi, Pila, J. Jefferson Hoyola, saludos. La playa del Murciélago en Manta, saludos. Gracias a todos por compartir nuestra transmisión en vivo de Coabola y Suburbio. Hay servicio para Pollito. Tira Bomba, defiende Darío. En esas no lo van a coger nunca, Darío. Topadita, sí, hay punto para Recalde. Saludos de Coabola y Suburbio, dice, extrema transmisión. Saludos de General Villamil, playas, bendiciones. Gracias, Edison Suárez. 1 por 0, gana el equipo de Recalde, el segundo 15. En la batida está Emilio. Allá defiende el arroz con pollo. Servicio para acá, para Pollito. Tira Bomba, defiende Darío. Se quedó. Hay cambio. Hay cambio para el equipo de Pollito, señores. Hay cambio. Gracias por compartir nuestra transmisión en vivo. Muchas gracias. Acá defiende Emilio. Servicio para Recalde, que tira por allá un centro largo. Hay cambio. Cambio para el equipo. Recalde, el partido está 1 por 0, el segundo 15. Está volviendo un poquito. Allá defiende Emilio. Hay servicio para Recalde. 2 a 0. Lo va. No digas, mátalo. Mátalo. 2 por 0, señores. 2 por 0 el marcador. Sí, yo sé. Saludos, mi panita Gino. Un abrazo, compa. Allá topa la pelota de arroz con pollo. Simón Bolívar. Saludos. Topadita defiende Darío. Se fue la pelota. Hay cambio. Desde Puerto Viejo, Cocacho Macías. Le saluda. Éxito, bendiciones. Luis Macías. Ahí está. Gloria de los fútbol puertovejense. El Cocacho Macías. Saludos, Cocacho. Saludos desde Minneapolis. El Suco. El Rey. Saludos, mi brother. Saludos, compita desde Miami. La firma W se fue a los Miami. Qué lindo, mi compa. A los mejores casinos que hay por allá por los Miami. Saludos. Hay servicio para Recalde. Topa a Mocache. Cayó la pelota. Hay cambio. No molestes, Loba. Éste, pollo. Sácame ya, el pelota. Ya te voy a tirar agua y al reten, verás. Te voy a tirar agua y al reten, wey. Saludos para Junior. El Sarabia. Eres Gazanza. Saludos. Defiende Arroz con Pollo. Acá Topa a Recalde. Defiende el Arroz con Pollo. Servicio de Mocache. Topa, Emilio. Topa a Recalde. Pasa, Emilio. Defiende Pollito. Hay servicio del Arroz con Pollo. Que tira bomba. Acá Topa, Emilio. Alza Darío desde atrás. Topa a Mocache. Se resbaló Arroz con Pollo. 3 por 0. 3 por 0. New Jersey. Cancha, chicos. Saludos. Saludos para Giovanni Roldán en Cuenca. Fernando Flores dice. Saludos para la familia Flores de la Florida, Miami. Buena transmisión. Gracias. Gracias. Me vuelvo, cierto. Porque mis barnas son bancas finales. Hola. Top, Emilio. Ay, ya defiende Bocache con Arroz con Pollo. Le da servicio para Pollito. Acá defiende, Emilio. Hay servicio de Darío para recalde que viera el palo. La votó, señores. Deja el cambio. Saludos, de Palestina. Saludos, dice, para mi página de boli del Simón City. Saludos. Hay servicio de Emilio. Allá defiende Mocache, el Guamo Norte. Saludos, José Mora, gracias. Acá defiende Darío. Servicio de Emilio para Recalde. Topadita por el colocador. Hay cambio. Saludos, outstanding. Y vamos, sale. a la altura de la red, es dependiendo de los derechos, lo que se pueda acordar. Dani de la Cruz, del Guasmo Azul. Saludos. Estás en la guerra, no molestes. Estás en la guerra, no molestes. No hay agua en Caluma. Aquí está la cerveza artesanal. ¿Cómo que se llama, chocho? Cerveza Caluma. Saludos, Ureidi, desde el batallón, gracias. Desde Quevedo, saludos para Nelson Tobar. Brian Moreira, saludos para Grey. Allá defiende, ropa con pollo. Abraham Reyes, saludos, ñaño. Dios te bendiga, igualmente. Defiende, recalde, servicio de Darío. Allá topa, Mocache. Hay servicio para Pollito, que tira bomba. Defiende, Darío. Acá hay servicio para Recalde. Tupel, arroz con pollo, servicio de atrás de Mocache para Pollito. Pasó la pelota. Defiende, recalde. Corre, Darío. Allá defiende el arroz con pollo, servicio de Mocache. Desde atrás para Pollito. Por acá defiende el descabeza, Emilio. Hay servicio para Recalde. Topa, Mocache con derecha, servicio de arroz con pollo. Defiende Darío. Hay servicio de Emilio. Defiende arroz con pollo. Centro, corto, cambio. Grover Rivas, saludos, mi brother. Muchas gracias. Saludos para la abogada, Fiorella Peña, en Azuay. Saludos. Muchas gracias, Lobita. Creo que me la merezco. Aquí es Caluma, per mí. Tocha. Milagro City, saludos, mi brother. David, saludos, mi brother. Excelente jugada, claro que sí. Cliten García. Estamos desde Caluma, viejo, en Caluma. Barrilito de Simón Bolívar, saludos, brother. Sigue por acá el partido. Desde Intag, saludos. Cero al tres. Acá defiende Emilio. Hay servicio de Darío. Pegada, cambio. Cambio. Ahí se revisa, se fue al pollito. Se aprendió de la red. Cuatro a cero. Cuatro a cero, señores. Cuatro a cero. Allá defiende el arroz con pollo. Por acá hay servicio para pollito. Cambio. Sebastián García, saludos. Acá topa la pelota, Emilio. Servicio para Recalde. Tiro bomba y cambio. Hay servicio para pollito. Cambio. Cambio. Saludos, Cristian, desde Loma, Sergentillo. Marcador está a 0-4. Saludos para Pablito, mi panita de Arrug Delivery. Ahí en la Juan Montalvo. Y también, ¿por qué no? Saludar a mi panita. Asadero Nacho de Nacho Vélez en la Juan Montalvo. El mejor arroz con el tripollo que hay en Guayaquil. Está en Asadero Nacho. Este es en castellano. Gracias. Mocache topa la pelota. Servicio de arroz con pollo para pollito. Topadita. Defiende Darío. Pasó la pelota. Pasa con dos manos. Defiende por acá nuevamente, Emilio. Alza Darío. Pasó la pelota. Tope el arroz con pollo. Servicio de Mocache para pollito. Parece que se viene el 1. 1 al 4. Santo Domingo, Los Hachos. Les saludos. No, no, no. Yo no le estoy dando. Me pasa la bolsa. Una me pasa. La otra va abajo. Me pasa. Que ya no me pego. Sí. ¿La venta a jugar ayer? Está bien. Sigue el partido, señores. ¿Está bien? 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 De Cuenca. Saludos, David. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Acá topa la pelota Darío Hay servicio de Emilio Mocache topa la pelota Servicio de atrás de Arroz con Pollo Por Apollito Se quedó el cambio Hay cambio para Recalde El partido está 4 a 1 El segundo 15 Recordar que el primer 15 Lo ganó el equipo de Recalde Emilio y Darío Saludos para Santo Domingo Aquí siempre activo Viendo el boli Gracias mi planeta Cajamarca Orbe Desde Pedro Vélez Saludos Aún llegó señores Parece que se lesionó un poco la mano Pollito Al tratar de pasar la pelota se le resbaló Parece que se torció uno de los dedos Vamos a ver qué pasa Ahí viene Pollito Sigue el partido Eric Segovia Del kilómetro 26 Saludos El partido está 1 a 4 Corrección 4 a 1 Gana el equipo de Recalde El segundo 15 4 a 1 4 a 1 4 a 1 marcador Emilio está en la batida Por allá topa Mocache Hay servicio para Pollito Que pega Defiende Recalde Con derecha Servicio de Emilio Mocache topa la pelota Servicio Arrasco Pollo Nuevamente para Pollito Topo Emilio Servicio de Darío Pasó la pelota Defiende Mocache Servicio Ahora de Arrasco Pollo Se quedó Cambio Cantón Sílica Saludos Cambio para Recalde Cuidado Emilio Allá defiende El arroz con pollo Hay servicio de Mocache Topa Darío El balón Nueva York Saludos Pollito topa Mocache Le alza Topadita Defiende Darío Quito Sebas Villegas Defiende Pollito Acá topa nuevamente Recalde Servicio Darío Hay cambio Bola pasada Topo Recalde Hay cambio Señor Defendidamente Hay cambio Acá topa la pelota Darío Corre Emilio Le da servicio Para Recalde Mocache Topa Topa el arroz Con pollo Pasa de raqueta Mocache Acá topa Darío Hay servicio Para Recalde Que pega Cambio Santoshi Incentivando A sus A sus pupinos 4 a 1 Para Recalde Para Recalde Arroz con pollo Mocache Topa Pasa con izquierda Defiende Emilio Pasó la pelota Sí Buena bola 5 a 1 El buzo lo hace jugar bien Esteban compa El buzo lo hace jugar bien El buzo lo hace jugar bien Esteban ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ya mañana me va en el suyo Pero tengo que hacerle XL ya Ha venido gordo España Y yo le pedí M y ya está XL ahorita Saludos a España A su primo A mi cuñado Al Manaba Al Chino Al Pajarito Todos sus clientes En España Allá topa la pelota El arroz con pollo Mocache corre Servicio para Pollito Topo Emilio No valió No valió No valió la topada De Pollito 6 a 1 No valió Hizo dos botes 6 a 1 En la batida este Emilio Tope el arroz con pollo Y hay servicio de Mocache para Pollito Bomba Defiende Recalde Servicio de Emilio Topadita Se quedó Recalde Cambio Juegan de 2.000 dólares Partido por 2.000 dólares 1 al 6 Está el marcador Lo ha dicho el señor juez En la batida está el arroz con pollo Del equipo de Pollito Compasito Yo soy L Y me aprieta la L Se me llega a XL Acá topo Emilio Servicio Darío Defiende Mocache Con izquierda Topa Darío Nuevamente Servicio de Emilio Buena bola Hay cambio Saludos al teniente De parte de Chino Dice saludos Ahí lo saludaba Hace un momento El teniente Al Chino 6 a 1 El juez acá Voy a repetir el marcador Acá hay servicio Para Pollito Cambio Están de vacancia Defiende el arroz con pollo Servicio para Pollito Acá topa Darío Alce Emilio Defiende nuevamente el arroz con pollo Hay servicio para Pollito Vira el palo Defiende Darío Nuevamente Alce Emilio Topadita Defiende Pollito Allá corre el arroz con pollo Tupa la pelota Darío Servicio de Emilio Topa Recalde Allá defiende Mocache Servicio del arroz con pollo Nuevamente para Pollito Acá defiende Emilio Servicio Darío Topa Pollito Con izquierda Servicio de Mocache Defiende Recalde Tope Emilio La tiró bien al cielo Darío Defiende el arroz con pollo Hay servicio para Pollito Acá defiende Recalde Hay servicio Pasó la pelota Defiende Darío Servicio Pasa la pelota Ahora Emilio Topa rosa con pollo Defiende Darío Hay servicio para Recalde Topa Pollito El centro largo Defendido Increíble Sigue el voleo Acá defiende Recalde Hay servicio Centro corto Topa Mocache Topa Pollito Pasa rosa con pollo Defiende Recalde Juega dice el juez Allá defiende Mocache Sigue el partido Servicio Arroz con pollo Para Pollito Topadita Defiende Darío Defiende Mocache Con derecha Tiro al descabeza Ya no llegó Emilio Mucho Chepito Mucho Dos al seis Subió un punto Un punto más Pollo Una comida Si la coja A todos Cuatro De cabeza Mocache La favorita La favorita La favorita La favorita Lago agrio Saludos Defiende Arroz con pollo Hay servicio De Mocache Acá Estos Pataríos Lago Torre Calde Tres al seis Tres al seis Señores Loba 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 Servicio Servicio Para Recalde Cambio Marco Felipe Doscientas estrellas Gracias Brother Seis al tres Está el segundo Quince Primer quince Lo ganó Recalde Acá hay servicio Para Pollito Cambio Acá defiende La pelota Tarío Servicio Para Recalde Cambio José Ceballos Saludos Mi panita Un abrazo Compita Hay servicio Para Pollito Cambio Por allá En la batida Está el arroz Con pollo Acá defiende Tarío Se perfila Chepita Servicio Para Recalde Topa Pollito Con derecha Servicio De Mocache Tira bomba Defiende Emilio Topa Recalde Pasa nomás Tarío Pasó la pelota Hay servicio Para Pollito Topa Emilio El descabece Servicio Darío Para Recalde Allá Defiende Mocache No valió La resbalada De Recalde Cuatro al seis Cuatro al seis No valió La resbalada De Recalde Cuatro al seis Saludos Para Diego Para Diego Larrea Desde la entrada De la ocho Recalde le da vida Ya Recalde le da vida Marcador Marcador está cuatro Para el equipo De Pollito Seis Para el equipo De Recalde Emilio Acá defiende Darío Hay servicio Para Recalde Cambio Hay cambio Acá hay servicio Para Pollito Topa Darío Corre Emilio Servicio Para Recalde Tira bomba Defiende Mocache Acá al zarroz Con pollo Para Pollito Nuevamente Defiende Recalde Pasó la pelota Buena bola Dijo el juez Siete a cuatro Siete a cuatro Siete a cuatro Siete a cuatro Dice el juez Señores Siete a cuatro Dice el juez Sí señores Dijo buena bola Hay punto Siete a cuatro Habla negro Para llevarse a pelear De Chongón Full Volley Gracias Manuel Terán Habla negro Para llevarse a pelear Siete a cuatro Del juez Habla tos Yo la vi buena Lo sacaron Porque es esa banda Yo la vi buena Se discute La bola Que cayó Ahí Que defendía Recalde Pasaba El juez Ha dicho Buena bola Pero vamos A ver Que pasa Toma 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 Mi agente Rivera Saludos Mis brothers Dambato Se da vuelta bola Se da vuelta bola Por acá Vuelta bola Vuelta bola Cristian Herrera Saludos Vuelta bola Vuelta bola Del juez Sí, finalmente Se dio vuelta bola Es lo que ha dictaminado El juez Opa, arroz con pollo Servicio para pollito Hay cambio El centro corto, Emilio Bola hecha el juez Acá topo, Emilio Servicio para calde Opa, Emilio, nuevamente Retrocede, recalde, servicio, Darío Hay cambio Juega, dice el juez Definde, recalde Opa, mocache Hay servicio para pollito Acá topo, recalde con izquierda Servicio, Emilio Defiende, mocache Se prendió de la red 7 a 4, ahora sí Robert Macías, saludos, compas Saludos, Cobal y Suburbio 7 a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4, señores Ahorita se tiene 12 minutos Y como eres un marrano 7 a 4 4 7 a 5 7 a 5 9 2 100 2 Se va a la gota, todo bien. Hay servicio para Pollito. Topo Recalde, cambio. ¿Qué tú lo mandas a jugar adentro, Emilio? Ahí hay servicio para Recalde. Cambio. Ahí atopa el arroz con pollo, por acá hay servicio para Pollito. Defiende Recalde con derecha, topa nuevamente Mocacha. Ahí hay servicio para Pollito, otra vez. Defiende por allá Recalde, servicio Darío. Hay punto, 8 a 4. New Jersey, saludos. Allá defiende la pelota, arroz con pollo, hay servicio para Pollito. Tira bomba. Se quedó Emilio el cambio. Parecía como, más o menos, como unos clavos que tiene en la parte de Emilio. Hay servicio para Recalde. Pegada, cambio. Ahí atopa la pelota, arroz con pollo. Acá hay servicio para Pollito. Cambio, cambio, hay cambio. Acá defiende Darío ante la batida de Mocacha. Topa Mocacha, arroz con pollo, corre. Acá el centro corto lo defiende Emilio, servicio para Recalde. Cambio. Negro, negro, guan al 10 o al 12. Acá defiende Recalde. Opa, Darío, la pelota. Buena bola, señores. Se puso borrado. Se puso borrado el equipo de Recalde. Este punto puede ser el más fácil o el más difícil. ¡Es el loba, es el loba! ¡Vamos! Ahí atopa, arroz con pollo. Así es de Caluma. ¡Ahí, ahí! Hay cambio, hay cambio. ¡Háblate, cabrón! En la batida está Mocacha. Defiende Darío, corre Emilio, le da servicio para Recalde. Cambio. Nueve al cuatro, lo ha dicho el señor juez. Nueve para el equipo Recalde, cuatro para el equipo de Pollito. Acá hay servicio para Pollito. Defiende Recalde. ¡Alza Darío! ¡Topa, arroz con pollo! Hay cambio. Por la loba fue, por la loba que no hizo el punto, teniente. Acá topo, Emilio. Hay servicio para Maneco Recalde. Centro largo, defiende Mocache. Topo, el arroz con pollo, bien atrás del servicio. Centro largo. Cinco a nueve. Cinco a nueve. Cinco a nueve, ha dicho el juez. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El partido está 5 a 9. 5 para Poyito, 9 para el equipo de recalde. 5 para el equipo de recalde. Potente batida de Mocache. Acá defiende Darío. Hay servicio para el calde. Mocache topa con derecha. Alza Rojo con pollo para Poyito. Defiende Darío. 7 al 9. Hay un llego, señores. Hay un llego, hay un llego. Sigue el partido. Ahora sí sigue el partido, señores. Hay servicio para el calde. Pasa Mocache a la pelota por acá. Defiende Darío. Servicio de Emilio. Mocache topa. Servicio para Poyito. Pasó la pelota. 8 al 9. 8 al 9, señores, el partido. Acá topa Darío. Hay servicio para el recalde. Cambio. Opa, la pelota, el arroz con pollo. Hay servicio para Poyito. Acá defiende recalde. Servicio de Emilio. Mocache topa la pelota. Servicio del arroz con pollo. Acá defiende Darío. La votó recalde, señores. Hay cambio. Se puso emocionante el partido, señores. Se puso emocionante por acá el partido. Adiós. 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 en la partida estamos gaches bola ha hecho el juez topo Darío hay servicio para Recalde opa Pollito con derecha servicio de arroz con pollo defiende Darío topo Emilio se quedó Recalde nueve iguales señores nueve iguales cero al cinco señores van al cero a cinco van al cero a cinco le empató al Pollito nueve iguales segundo quince ¡Gracias! Bola hecha el juez, señores Servicio para Calde Cambio, van al 0-5 Van al 0-5, señores Mocachetopa Servicio para Pollito Hay cambio Cogió vida, Pollito Cogió vida, Pollito, señores Darío Topa Corre Emilio, Servicio para Calde Cambio Defiende Arroz con Pollo Servicio por acá, para Pollito Cambio Acá topa la pelota Emilio Recordemos que van al 0-5 Cambio Hay cambio Hay cambio Cero iguales Van al 0-5, están cero iguales Acá defiende Recalde Al chatarío Topadito defiende el Arroz con Pollo Hay servicio de Mocachet Hay cambio Hay cambio Punta de batida Lo puso nervioso Darío O tú vas a manejar ¿Verdad? Serga el Arroz Tenería Tenería Segunda La 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 Sigue el partido, señores. Sigue el partido. Sigue el partido. Primer quince, lo ganó el equipo de Recalde. Opa, el arroz con pollo, servicio para Pollito. Uno a cero. Uno a cero el 0-5. Defiende Darío. Servicio para Maneco. Mocache topa con derecha, servicio de arroz con pollo para Pollito. Dos al cero. El 0-5, dos al cero. En la batida está Mocache. Topa la pelota Darío. Por allá corre Emilio. Alza para Recalde. Topa Mocache. Pollito topa la pelota. Pasa el arroz con pollo. Hay cambio. Respección. Saludos there. Saludos there. Saludos there. Saludos there. ¡Gracias! 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 La batida de Stemilio Topa el arroz con pollo Acá hay servicio de mocache Vuelta bola Vuelta bola ¡Ch합니다! Nicolás Ramírez Así es mi brother Iván arriba ик terminarán confiando Topa Mocache Acá viene corriendo desde el palo Poyito Topa Darío Cambio Hay cambio, el partido está 2 por 1 El segundo 15 Hay cambio 1 al 2 está el marcador 1 al 2 Topa Arroz con Pollo Servicio para Poyito Defiende Recalde, pasó la pelota Sí señores, fortuita jugada, 2 iguales Fortuita jugada, defendida Recalde, pasó la pelota 2 iguales Emparejó el segundo 15, luego el 0-5 0 al 5, van nuevamente Topa Arroz con Pollo Servicio de Mocache Topa Emilio Topa Darío Pasó Emilio, por allá defiende Mocache Servicio para Poyito Centro corto, cambio Ahí servicio Tiro bomba, recalde, cambio Acá defiende Recalde, topa Poyito Servicio nuevamente Tiro al de cabeza y cambio Tiro al de cabeza y cambio Tiro al de cabeza y cambio Sigue el partido señores Mocache ten la batida Marbella España, saludos, gracias Alza Mocache para Poyito Tiro bomba Defiende Darío Servicio para Recalde Mocache topa nuevamente Bien topada el veterano Acá topa Darío Servicio para Recalde Mocache topa, se fue la pelota No llegó a Arroz con Pollo Ahí cambio, ahí cambio ¿Hay servicio de Mocache? Acá defiende Darío Servicio de Emilio para Recalde Se pasó Recalde, cambio Ahí servicio de Emilio Topadita Se tira Arroz con Pollo Pasa Poyito Defiende Recalde Con Recalde Mocache servicio de Darío Bomba, cambio Cero al cero Cero al cero está el marcador Mocache Mocache topa la pelota Servicio de Ross Darío topa Hay servicio para Recalde Uno al cero Uno al cero, señores Allá defiende Arroz con Pollo Corre, corre Mocache Corre Mocache Adelante Los pasos Servicio para Poyito Topa Darío Pasó la pelota Mocache defiende nuevamente Alza el arroz con Pollo Para Poyito Centro largo Hay cambio Igual que mira Cómo fue Mucha pelota En la batida En la batida está Mocache Defiende Emilio Por ahí hace perfil La Darío Buena bola Viro por el colocador Hay cambio Marcador Uno a cero Del segundo Cero cinco Que fueron, señores Están al cero cinco Este es el segundo quince Acá defiende Recalde Servicio de Darío Viene con velocidad Pegada Dos por cero Dos por cero Chachi, casi me rompes el tímpano Tope Emilio No llegó Darío Cero dos Cero dos Que está el cero cinco Cero dos Cero dos Tope Tope de Emilio. Hay cambio, cambio, cambio para Maneco, cambio. Hay servicio para Pollito. Cambio. Cambio para Maneco. Cambio para Maneco. Cambio. Acá topa Darío. Servicio para Maneco. Mocache topa. No valió. No valió la de Mocache. Cambio. Defiende Emilio. Hay servicio para Maneco. Pollito topa. Mocache topa. Topa Darío. Arriba, Darío. Arriba. Paso Recalde. Defiende Arroz con Pollo. Acá defiende Darío. No valió. Hay cambio. Hay cambio para Recalde. Servicio para Pollito. Acá defiende Recalde. Defiende por allá Arroz con Pollo. Servicio de Mocache. Tope Emilio. Defiende Pollito. Pasó la pelota. Servicio nuevamente. Defiende Darío. Alza Emilio. Arroz con Pollo. Se fue la pelota. 3 por 0. 3 por 0 del 0-5. No se fue la pelota. 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 3 a 0 Gana Recalde Acá hay servicio de arroz con pollo Tope Emilio Servicio de arroz con pollo Para Maneco Mala bola es el juez Servicio para Maneco Arroz con pollo Tope servicio de bocacha para Poyito Darío topo El centro largo Arroz con pollo Nuevamente defiende Servicio de bocacha Hay cambio 1 a 3 1 a 3 2 a 3 Saludos Jeremy Manecón Bato Tope Darío Hay cambio para Recalde 2 a 3 3 a 2 No llegó Emilio No llegó Emilio Mocacha topa Pasa arroz con pollo Por acá defiende Darío Servicio para Maneco Bomba Cambio Servicio para Poyito Servicio para Poyito Tiro el de cabeza y cambio Hay cambio Hay cambio para Recalde 3 a 2 Donde está el marcador El 0 a 5 Bomba cambio Mocacha topa No llegó Arroz con pollo Hay cambio Vaya defiende Arroz con pollo Pegó un brinquito Servicio para Poyito Emilio topa Darío topa la pelota Pasa el esférico Defiende Por ahí a Mocacha Servicio para Poyito Nuevamente Topa Darío Servicio para Poyito Mala bola Cambio Mala bola Cambio Para salir Para salir Para salir Servicio para Poyito Servicio para Poyito Defiende Recalde con derecha Alce Emilio Pollito topa Servicio Arroz con pollo Cambio Allá defiende Poyito Servicio Arroz con pollo Topadita Defiende Darío Servicio para Recalde Bomba Mocacha topa la pelota Alza la pelota Arroz con pollo Topo Darío Mal defendido Tres iguales Tres iguales anes Pelos Junto • • • • • • Gracias por ver el video. 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 Se juegan dos puntos más. No se juegan más puntos. Toma Darío. Defiende Arroz con Pollo. Servicio de Mocache. Uno al cero. Uno al cero del 0-2. Mocache está en la batida. Acá hay servicio para Maneco. Se quedó Recalde. Dos a cero. Gana el segundo 15 el equipo de Pollito. Gracias, Javi Max. Gracias, Javi Max. Se me presentó la Virgen. 9-4. Me abro. No se juegan dos. No se juegan dos.